Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video de Genshin Impact Y en esta ocasión te vine a hablar un poquito de lo que viene siendo nuestra nueva arma de evento, ¿ok? Ya sabes, ahorita está el evento de Enkanomiya Del cual ya te debió haber subido guía Y bueno, la verdad es que es un arma muy, muy interesante Que vale mucho la pena tomar en cuenta para varios personajes, ¿ok? Es un arma que tiene una anémica bastante única Y que permite que personajes que habían estado un poquito en el olvido Puedan renacer o bien incluso pueda agilizar el daño de algunos otros, ¿ok? Es un arma que considero muy buena Y en este video te hablaré de ella un poco Te diré quiénes la pueden utilizar, cómo funciona como tal Y pues bueno, te diré un poquito de cómo conseguirle sus refinamientos Aunque eso ya te lo dije en la guía del evento de Enkanomiya, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar Y el arma en cuestión de la que te estoy hablando es el Ojo del Juramento, ¿ok? El Ojo del Juramento es un arma de tipo catalizador Por lo tanto, solo catalizadores pueden usarla Y básicamente es un arma que te da un muy buen ataque básico, ¿ok? Yo todavía la tengo al máximo y yo ya veo que me da un buen ataque básico Y durante el evento de Enkanomiya vas a poder subirla de nivel más fácil Porque toda la experiencia que le des se multiplica por 1.5 Entonces es momento para que la subas, ¿ok? Te da más o menos 565 de ataque básico como estadística máxima a nivel 90 Y te va a dar un muy buen ataque porcentual, ¿ok? De estadística secundaria Entonces es un arma enfocada a hacer daño, ¿ok? Una arma para un DPS o un Support o un Sub-DPS, ¿ok? Un arma como tal de estadísticas base ya está muy bien, ¿ok? Pero ¿qué hace su pasiva? Bueno, lo que hace la pasiva es que se llama Resplandor de las Profundidades Y es que tras usar tu habilidad elemental Tu recarga de energía se aumenta por 10 segundos en un 48%, ¿ok? Esto es tremendísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente es un arma que facilita builds, ¿ok? Es de esas poquísimas armas que ayudan a equilibrio de estadísticas Sobre todo personajes que son difíciles ponerle ciertas estadísticas sin sacrificar otra Es una que viene bastante bien De manera que, bueno, en general... ¿Cómo funciona el efecto? Pues bueno, yo en este momento lo que ves es que tengo 131 de recarga de energía con Lisa, ¿ok? Bueno, yo uso una idea elemental y en este momento recibo un buffo Y ahora tengo 179 de recarga de energía Es una brutalidad, ¿ok? Por lo tanto, en este momento, mi pequeña y tierna Lisa tiene un buffo de maestría elemental Que flipas, ¿ok? Y si yo aprovecho y obtengo partículas elementales de mientras Como puedes ver, mi recarga de energía es brutal y recupero media ulti en un instante, ¿ok? Y básicamente Lisa viene siendo uno de los personajes que más pueden aprovecharse de esto, ¿ok? Más que nada por el tema de que si juegas a Lisa un support Necesitas spammear esa ulti, ¿ok? Entonces, pues bueno, este video va a ir enfocado a que, bueno, ahora que viste cómo funciona Te voy a decir qué personajes pueden aprovecharla y cómo puedes justamente sacarle provecho con todos ellos La dinámica va a ser la misma, solo voy a cambiar de personaje, ¿ok? Empecemos por Lisa, que ya viste un poco cómo funciona Lisa puede costarle mucho recuperar ulti Más que nada porque ella solo genera partículas elementales con la elemental cargada Pero con esta arma eso no es ningún problema ¿Por qué? Porque ahora tú puedes usar tu elemental cargada sin ningún problema Y recibir un porrón de energía elemental De manera que de dos energías elementales, de dos partículas, de dos usos Ya recuperas toda la ulti Y eso no es todo Si llevas todo el personaje de Electro en el equipo Lisa tiene básicamente perma ulti Entonces, ponle mucha atención a eso Ya que es algo bastante bueno y bastante aprovechable, ¿ok? Otra cosa que puede facilitarle mucho a Lisa el uso de esta arma Es que ayuda mucho respecto a la creación de su build Cabe decir que esta arma te incita mucho a jugar con Emblema del Destino, ¿ok? ¿Por qué? Porque temporalmente tienes mucha recarga de energía Entonces, a pesar de que yo en este momento tengo a Lisa con el set de build universal de Electros Lo correcto sería armarla con 4 Emblema del Destino Voy a empezar a farmear Para que tu Lisa, bueno, pueda tener el mayor potencial posible, ¿ok? De manera que Si lo ponemos de la mano Con el set de Emblema del Destino Que ya sabes que con 4 piezas te aumenta el dinero de la ulti En base a tu recarga de energía Lisa puede volverse una super, super batería Una autobatería de Electro O incluso una batería misma Y spamear esa ulti que va a hacer un daño decente Y además va a bajar resistencia a los enemigos, ¿ok? De manera que para Lisa es un uso bastante práctico Y el hecho de que le saque mucho problema con Emblema del Destino Hace que las cosas sean simplemente impresionantes Otro personaje que le saca mucho provecho de esta manera es Mona ¿Ok? Si toda Mona la llevas con 4 piezas de Emblema del Destino Obviamente, todo lo usar tu elemento Tú tirarás elemental y tirarías tu ulti Pero, ¿cuál es la pega aquí con Mona? Que es una energía temporal Y tú sabes que Mona tiene un talento pasivo Que lo que hace es que parte de su recarga de energía Se convierte en daño hidro, ¿ok? El 20% para ser exactos Entonces lo que tú vas a necesitar hacer con Mona Es usar esto como Mona a burst, ¿ok? Eso es lo que yo más te recomiendo Tú jugarás con tu monita Y la jugarás a burst Ya sabes, ese rol en el que entras, tiras ulti y te vas Solo que con Mona entras, tiras elemental Para tener el buffo de la recarga de energía de nuestra querida arma Y finalmente, lo que harías sería tirar tu ulti Que va a tener un buffazo de daño Por el Emblema del Destino Y aparte, por el daño hidro Que te va a proporcionar el Ojo del Juramento Gracias a tener más recarga de energía Así que, como puedes ver Con esto, Mona también recuperará su ulti muy rápido Porque tendrá muchísima recarga de energía Cosa que es una tremenda barbaridad Si hubiera un arma como esta En lanza Sería la mejor arma para Raiden Shogun De manera casi indiscutible a la hora de tirar ulti Pero es un catalizador Entonces, Mona es la que le saca mucho provecho con eso A Mona DPS me lo pensaría dos veces Porque al final del día Es temporal ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre? Que tras pensármelo un poco Nos metemos en un problema Y es preguntarnos ¿El efecto es esta que hable? Y la respuesta es No tengo idea ¿Ok? Pero, de todas maneras Sea esta que hable o no La elemental de Mona la usas cada 12 segundos Entonces, para cuando te acabe el buffo de recarga de energía Tendrás que esperar solo 2 segundos Antes de tenerlo de nuevo Cosa que, luego de alzar rotaciones No debería ser ningún problema Entonces, técnicamente Mona Entre comillas Por su tiempo en el campo Aprovecharía mucho esa recarga de energía Casi de manera permanente Entonces, no tiene ningún problema con ello ¿Ok? Otro personaje que te recomiendo mucho ponerle esta arma Es a nuestra querida dulce y tierna Jan Fei Que no la encuentro por algún motivo Aquí está Jan Fei ¿Por qué Jan Fei? Jan Fei básicamente es un personaje DPS Que se enfoca mucho en tener su ulti lo más pronto posible ¿Por qué? Porque si no tienes ulti pronto No tienes los ellos carlata de forma constante Y eso puede ser un problema para tu Jan Fei ¿Ok? Al punto de que, bueno Puede generarte problemas de alguna manera Entonces, yo te recomiendo muchísimo Que lleves esta arma con Jan Fei Ya que no solo te va a dar un buen ataque porcentual Y un buen ataque básico Sino que aparte de esa pasidad Va a hacer que tu Jan Fei Como tú ya sabes Tires tu elemental Generes la explosión de piro Y después de eso Vas a poder tener más recarga de energía Por lo tanto Mientras hagas reacciones elementales Con los ataques normales y cargados Mates enemigos Y demás cosas Vas a poder estar consiguiendo Más Más Y más recarga A veces no es cuestión de que Aproveches la recarga en los 10 segundos Sino que por el momento ¿Ok? Y considera que el efecto Tú lo consigues Antes de que las partículas elementales Lleguen a tus personajes De manera que Jan Fei Le va a ser bastante útil Para cargar esa ulti Lo más rápido posible ¿Ok? Y poder maximizar mucho su DPS Y hablando de maximizar DPS Obviamente otro personaje Que la aprovecha muchísimo Es Zacarosa Puesto que ya no solo Le pondrás buen ataque Sino que aparte Le darás una buena recarga de energía Para que pueda spamear esa ulti Solo considera que Zacarosa es más factible Jugar la maestría elemental Entonces Seguramente harás una build De maestría y recarga De manera que esta arma Le sería hasta cierto punto inútil No porque no sirva el arma Sino porque Zacarosa No la necesitaría realmente Si la buildaste bien Pero si lleva Zacarosa DPS Entonces es una opción Bastante sólida Solo que con ella No te daré mucha información Porque yo creo que es mejor Jugar la maestría y recarga Que jugar la ataque y a DPS Entonces No creo que esta opción Sea la más factible para ella Pero obviamente No podemos hablar de uso instantáneo Y de recarga de energía Sin hablar de Ningguang Ningguang va a tener La particularidad De que ella Al tirar la pantalla De Jade No solo va a meter Un trancazo enorme Sino que generarás Muchas partículas elementales Y de la mano Con que Ningguang Te pide una cantidad Mísera De energía elemental Para usar su ulti Con esta arma Tendrías una perma ulti Básicamente ¿Ok? Tendrías la capacidad De tirar ulti Una y otra Y otra y otra vez Y eso es algo Que tú estás buscando conseguir Más que nada Con Ningguang Que tiene una ulti tremenda Que hace mucho daño Bueno Con esta arma Le pasa un poquito Lo mismo que le pasa A Yanfei Yamona Tirará su elemental Y por el hecho de tirarla Ya tiene el efecto activado Por lo tanto Cuando las partículas elementales Lleguen a ella Ella ya tendrá Este ese buffo Por lo tanto Recargará energía Más rápido Cabe decir Que esto también funciona Para la recarga Pasiva de energía Como tú sabes Todas las partículas elementales Afectan a todos Los personajes De manera que Por ejemplo Ahorita yo con Lisa Este No tengo el uso activado Y demás cosas Pero quiero cargar mi ulti ¿Ok? Entonces yo tiro esta maravilla Momento la recarga Saco a Ryan Genero partículas elementales Con Ryan Genero partículas elementales Con Bennett Y lo que voy a conseguir Es que ahora Lisa Va a recuperar energía Más fácil Gracias a ellos ¿Ok? Entonces yo voy a estar Generando partículas Una y otra vez Y como Lisa Tiene ese buffo De 10 segundos De la energía elemental Va a cargar la ulti Lo suficientemente rápido Como para que llegue un desastre Entonces tú te vas a aprovechar Lo más que puedas de eso Para poder sacar ulti Y esta dinámica Funciona con literalmente Todo el mundo Y por todo el mundo Me refiero a todo el mundo O sea Si Ningguang Yangfei Lisa Mona Sacarosa Quien tú quieras ¿Ok? Es un arma tremenda A la cual le puedes sacar Mucho provecho Los brindales que no la aprovechan Vendrán siendo bárbara Porque Bueno No la necesita realmente Y aparte Bárbara por sí misma Ya tiene muchas facilidades Para cargar su ulti Sobre todo con constelaciones Entonces diría Que le queda un poquito grande Pero como tal Si quieres tener Una bárbara DPS Que sea un super tanque healer Es una buena alternativa Ponerle esta arma Y aparte es gracioso ¿Por qué no decirlo? Kokomi también es un personaje Que le saca muchísimo potencial Obviamente Porque Kokomi lo que va a hacer Es que tú le vas a tirar La ulti al enemigo Y una vez tú le tires Esa ulti Vas a tirar Sí ulti justamente Vas a tirar tu elemental Y tú al tirar la elemental Vas a empezar a adquirir Energía elemental ¿Ok? Y con esa energía elemental Vas a cargar otra vez La ulti de Kokomi Permitiéndole meter Un spam Super intenso De esa ulti Además de que bueno Kosira de Kokomi A healer Y support Se buildea con Recarga de energía Vida y ataque Mientras que a DPS Se buildea a vida Y ataque Y un poco de recarga Bueno Se vuelve complicado Equilibrar la DPS Pero con esta arma Eso se acabó Y Kokomi Tiene un equilibrio Perfecto Entre recarga Ataque Y vida De manera que No tienes que preocupar Tanto por las pasivas Gracias a esta arma Y considerando que Kokomi te pide Mucha energía elemental Para cargar esa ulti Te vendrá de perlas Tener esta arma Y obviamente Un personaje que le saca Infinito provecho Es Jaimiko ¿Por qué Jaimiko? Jaimiko como tú sabes Invoca tres pilares Con su elemental Uno por cada uso Y después tiras ulti Para potenciar su daño Y después Los totens Empezarán a golpear A los enemigos Con varias caídas De electro Y eso te genera Partículas elementales Y como el chiste de Jaimiko Es que es un DPS Que se basa En lanzar Fuertes tanques normales Y cargados Y aparte Tirar una ulti De extremo daño Bueno Tú tendrás que aprovecharte Muchísimo de eso Y con esta arma Te despreocupas Por el tema De la recarga De energía Y te será Infinitamente más sencillo Spamear las habilidades De Jaimiko Siendo que Ya es otro personaje Que le sacan mucho provecho Y ella Y Lisa Al ser las únicas Capaces de spamear Ulti lo más posible Son las que más provecho Le sacan ¿Por qué? Porque Lisa Y Jaimiko Tienen los tiempos De espera de habilidad Más cortos De todos los catalizadores Jaimiko no como tal Pero puede usar Elemental varias veces Y Lisa Sin usar la cargada Tiene un cooldown De un segundo Entonces Perfectísimo Para aprovecharlo Lo más posible ¿Ok? Es un arma Bastante buena Que te recomiendo Mucho conseguir Y subir al máximo Ya que Probablemente te ayude A que tu personaje De catalizador Se dispare Y te sea Mucho más útil Y bueno Esto es lo que tengo que decir Sobre esta arma Ya te recomendé Cómo usar cada personaje Qué hace Cómo funciona Cómo la consigues Ah, cierto Cómo la consigues Bueno, pues es muy sencillo Tú simplemente Vete al evento De Kanomilla Ya sabes La nueva zona Que nos dan Y sube de nivel Tu cajita En la estatua Que ves aquí Y conforme Reclames Recompensas De subir nivel A la cajita Obtendrás El arma Y sus respectivos Refinamientos Así que La irás potenciando Según Vayas avanzando En el evento ¿Ok? Es un arma que vale Mucho la pena conseguir Así que No la pierdas Y ahora sí Ya con esto Podemos dar por terminado El cómo Funciona esta arma Y cómo le puedes Sacar provecho Y yo espero Que tú la uses Y le saques Todo lo mayor posible Del mundo Para que Dispares algún Personaje de catalizador Que quieras Y no tengas Bien cómo equiparlo Espero que este video Te haya gustado Y nos veremos En un video próximo Adiós